bienvenidos a dulce hogar hoy prepararemos un pie casero de elote facilito delicioso y muy rendidor con esta receta obtendrás 20 piezas en total para que le agregues a tu lista de venta de postres o compartas con tu familia quedan deliciosos con costra crujiente y relleno cremoso aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta para la preparación de la masa necesitarás 500 gramos de harina de trigo todo uso media cucharada de polvo para hornear media cucharadita de sal 100 gramos de azúcar 240 gramos de mantequilla sin sal fría 2 huevos 1 cucharada de esencia de vainilla y para la preparación del relleno necesitaremos 4 piezas de elote fresco 300 gramos de queso crema 6 huevos 390 mililitros de leche evaporada 375 gramos de leche condensada 245 gramos de media crema una cucharada de esencia de vainilla y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación para la preparación de la masa para la costra vamos a pasar por un colador la harina polvo para hornear y la sal así evitaremos que se formen grumos agregamos el azúcar y mezclamos muy bien añadimos la mantequilla esta vez necesitamos que la mantequilla esté fría vamos a mezclar muy bien hasta que la mantequilla se integre por completo con la harina estoy utilizando un mezclador de masas aunque lo puedes hacer perfectamente a mano y ya que terminamos de mezclar esta es la consistencia que tendrá quedará húmeda y muy arenosa ahora mezclamos muy bien los huevos y agregamos por último añadimos la esencia de vainilla mezclamos y amasaremos muy bien hasta integrar por completo los ingredientes y así es como queda la masa no debe quedar pegajosa pero tampoco reseca si notas que a tu masa le hace falta humedad puedes agregar una cucharada de agua esto es porque hay harinas que absorben más líquido que otras en mi caso no fue necesario una vez que está lista la masa formaremos una bola es una masa blandita y fácil de manejar cubrimos con un plástico o una bolsa y llevaremos a refrigerar durante 20 a 30 minutos incluso la puedes dejar en refrigeración y usar hasta el día siguiente pasado el tiempo de reposo sacamos la masa del refrigerador vamos a amasar un poco para ablandarla dividimos la masa en dos porciones aproximadamente iguales y con cada una de ellas formaremos un cilindro una vez listos los cilindros vamos a dividir en 20 piezas aproximadamente iguales una vez listos los cortes ahora formaremos bolitas y así es como quedarán si quieres que las piezas queden exactas pésalas de 45 gramos cada una para hornear el pie estoy utilizando moldes desechables de aluminio del número 4 los puedes encontrar en tiendas especializadas en repostería te dejaré las medidas exactas en la descripción del vídeo para formar la costra tomamos una porción de masa y extenderemos con el rodillo hasta que quede un poco más grande que el molde que vayas a utilizar colocamos la masa en el molde y presionamos para distribuirla y una vez lista pinchamos la base con un tenedor esto es para que la masa no se infle al momento de hornear y ya que tenemos listas las piezas las colocamos en charolas y una vez listos los moldes con la costra ahora prepararemos el relleno lo primero que haremos será desgranar los elotes es mejor si utilizas un cuchillo de sierra y una vez listos así es como quedarán ahora los agregamos al vaso de la licuadora agregamos el queso crema los huevos la leche condensada leche evaporada esencia de vainilla y por último agregaremos la media crema si no la consigues la puedes sustituir por crema fresca y ya que agregamos todos los ingredientes ahora llevaremos a licuar quedará una mezcla bastante líquida ahora rellenaremos los moldes esta mezcla ajusta perfectamente para las 20 piezas para que sea más fácil distribuir la mezcla estoy utilizando un cucharón de cocina esa es la medida que utilizaré por cada pie y una vez que están rellenos llevaremos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 25 a 30 minutos aproximadamente recuerda que cada horno puede variar así que es importante cuidar para evitar que el pie se queme como mi horno solo da calor abajo pasado los 20 minutos voy a intercambiar las charolas para que se horneen de manera uniforme si tu horno es de convección este paso no es necesario y después de 25 minutos abrimos el horno y revisamos el pie deberá tener un color ligeramente dorado y una vez terminada la cocción sacamos del horno los dejaremos reposar durante 10 minutos en la charola para evitar que el pie se dañe al momento de desmoldar y listo tenemos un delicioso pie casero de elote son muy ricos y huelen delicioso es muy fácil desmoldarlos no hay necesidad de engrasar los moldes ya que como la masa es a base de mantequilla no se pegarán y así es como queda la costra tiene una consistencia similar a la de una galleta y ahora te mostraré el relleno queda delicioso como ves es un pie muy rico y muy fácil de preparar te lo recomiendo muchísimo para que lo agregues a tu lista de ventas para una mejor conservación te recomiendo que los refrigeres así se mantendrán en muy buen estado durante 3 a 4 días incluso los puedes envolver con papel aluminio de forma individual esto evita que se resequen y se conservan mucho mejor espero te animes a preparar esta receta y compartirme tu experiencia y si quieres que siga compartiendo más recetas de postres para la venta escríbeme en los comentarios y para que no te pierdas cada una de las recetas del canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar que tengas una excelente semana gracias por tu visita y hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!